11 de la mañana, 7 minutos y como todos los jueves, hoy tenemos invitados, sí, ya estamos con Leo Di Napoli acá y con Valentina Nionquepan, sí, bien, ahí salió, este, Ivonne Princesa de Borgonia, ¿cómo les va chicos? ¿Qué tal, cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, veníamos hablando, ¿no? Fuera del aire un poquito ahí, desde donde se vienen, del tema del tránsito, siempre es un tema hoy a la mañana, ¿no? ¿No? Imagínense que ayer, no, antes de ayer, los dos conductores de habituales de este programa tuvieron problemas con el auto, así que... Sí, sí, sí. No es raro tener problemas con el auto en esta ciudad. No, 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 siempre, siempre, es habitual. Chicos, cuéntenos de qué se trata la obra que presentaron el sábado. Bueno, ¿de qué se trata la obra? Transcurre en una especie de reino imaginario, de gente muy superficial, un poquito como en este país, ¿no? Y, bueno, hay una chica que supuestamente es fea a la vista de todos los demás, y el príncipe del reino decide casarse con ella, como por una especie de capricho... Claro, todos dicen que es fea y... Exacto, para desafiar el orden de lo establecido, de la autoridad de los padres, de todo lo que convencionalmente está aceptado. Pero, bueno, el flaco no se la banca, y en un momento dice, bueno, me aburrí, ahora quiero una más linda... Claro, ya demostré lo que quería demostrar. Ya encontré lo que quería, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matarla. Entonces, todos empiezan a confabularse para matar a este personaje que es Yvonne, que es una chica que además no habla, no saben si es tímida, si es tonta, pero comienza a ser como un espejo de todos los demás personajes. Y a través de Yvonne empiezan a descubrir su propia fealda. Claro. O sea, es un poquito un juego de espejos toda la vida. Claro, sí, bien psicológico, ¿no? De la proyección siempre te dicen, ¿no? Que cuando alguien te apunta y te señala con el dedo, pensá que hay otros tres dedos que le vuelven y que en realidad se está señalando. Lo que te critica vos en realidad es lo que esa persona proyecta. Entonces, digamos, todo lo que le critican en este caso a Yvonne termina reflejándose también en el que critica. Exactamente. Empieza a encontrar ahí sus propias falencias. Está bueno. Y vos, sos Yvonne. Yo soy Yvonne. ¿Y cómo te llevas con el personaje? Es bastante raro y a la vez me encanta. Fue una búsqueda bastante interesante y nueva para mí. Y bueno, justamente es un personaje mudo. Hago un trabajo de máscara neutra en toda la obra. ¿Qué es máscara neutra? Máscara neutra es una máscara blanca, sin expresión, de mi cara. Claro. Y es un laburo bastante interesante y nuevo porque justamente nunca había trabajado de esa forma y además es un protagónico bastante complejo y tenés que estar presente en escena con todo el cuerpo. Claro. Y con la mirada muy importante y bueno, justamente diciendo todo lo que uno no puede decir a través del cuerpo y con la direccionalidad de la máscara. Claro. Así que es todo un desafío. Es un desafío, sí. Es una impresión tomada del rostro de ella. Una máscara neutra se define como una máscara sin absolutamente ningún tipo de expresión. No es que todas las máscaras neutras tienen el rostro de una persona. Claro. Pero a mí se me ocurrió combinar esta idea del trabajo de máscara neutra, que tiene mucho que ver con el cuerpo del actor también, y con, si ustedes la ven a Valentina, Valentina no es una chica fea, convencionalmente hablando, incluso se diría que es linda porque incluso modela, ella se saca fotos. O sea que partiendo de esa base, la elección del personaje protagónico tenía que ir por un lado y yo fui por otro, completamente distinto. O sea, en la obra Gombrowicz dice que Ivonne es fea y yo elegí una chica linda. Pero en un momento ocurrió esta cuestión de que dije, bueno, voy a imprimir el rostro de ella, pero le voy a sacar lo histórico. O sea, entonces, nosotros nacemos y desde el momento cero estamos en la cuna y nos hacen gu, 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 caca, y empezamos a sonreír y a copiar gestos de los demás. Entonces un poco la idea era no trabajar que Ivonne sea, entre comillas, fea solamente. Es una incógnita, es neutral, y desde esa neutralidad comienza a ser el espejo de todos los demás. ¿Cuántos actores hay en escena en la obra? Somos 11, son 10 actores y tenemos además una bailarina. Claro, y eso implica además rodear a este rol protagónico que necesita que se haga la expresión a través del cuerpo y de los demás. Imagino, porque un personaje mudo, un personaje que no tiene expresión facial, por lo menos, exige de todo lo que la rodea para expresar. Y fue un trabajo muy difícil, porque vos imaginate que además el texto tiene cierta complejidad, que si bien lo estamos abordando en un lugar muy cómico que tiene que ver con la comedia del arte, también Gombrowicz tiene una cosa media cruel, en un momento le hacen un bullying terrible a Ivonne, que es ella. Pero ella no tiene texto, entonces es muy difícil salir al escenario a trabajar sin texto, mientras todos los demás están aprendiéndose lo que tienen que hacer. Entonces para ella fue como que, incluso yo trabajando con ella como director, a ella fue una de las últimas actrices a las que le pude poner el ojo y comenzar a trabajar, porque se necesitó ajustar todo el resto para poder empezar a laburar con ella. Y después yo, que también actuó, o sea, el último de los moicanos en este caso. Claro, en todo el proceso creativo como que se fue trabajando ese dinamismo y la creación y la construcción de cada personaje, justamente también para que se dé la situación en escena y que eso llegue al personaje que es Ivonne, que no tiene texto. Entonces como se hizo todo ese trabajo y ya en el último tiempo, recién ahí sentí que pude actuar de verdad y poner todo lo que hacía falta porque ya todo el resto estaba bastante bien estructurado. Claro, es más situacional la actuación, digo, no es tanto como decir, bueno, acá es memoria ni nada por el estilo. Vos necesitás que los otros hagan para vos poder reaccionar con el cuerpo, porque te tiene que motivar también el contexto. Si no te agreden o no te hacen bullying, por ahí, y bueno, tu cuerpo no reacciona de la misma manera. Claro, pero a la vez es un texto sin texto. Claro. Ella tiene un texto, no es que ella... Claro, tiene un guión. No es improvisación. Claro, yo actoralmente tengo mi propio texto y mi guía a acciones y de cosas que Ivonne dice, por alguna forma, pero no con palabras. Y has participado en otras obras, seguramente, y cuál es esta comparación, digo, qué te resultó más atractivo a nivel actoral. Hacerle una tradicional, podríamos decir, de aprenderte un texto, determinadas cuestiones, o esto de nada, de no tener texto, de aprender gestos, de aprender situaciones corporales. Mira, mi historia actoral es un poco escasa, en el sentido de que sí hice teatro y justamente hice varias obras, pero en un sentido más chico. Este se podría decir que es como mi gran debut, porque ya estamos con funciones y todo, y fue un proceso creativo muy largo, de muchos meses. Estamos en el proyecto más o menos hace un año y venimos... Claro. Ella tiene un texto, no es que ella... Claro, tiene un guión. No es improvisación. Claro, yo actoralmente tengo mi propio texto y mi guía a acciones y de cosas que Ivonne dice, por alguna forma, pero no con palabras. Y has participado en otras obras, seguramente, y cuál es esta comparación, digo, qué te resultó más atractivo a nivel actoral. Hacerle una... tradicional, podríamos decir, de aprenderte un texto, determinadas cuestiones, o esto de nada, de no tener texto, de aprender gestos, de aprender situaciones corporales. Mira, mi historia actoral es un poco escasa, en el sentido de que sí hice teatro y justamente hice varias obras, pero en un sentido más chico. Este se podría decir que es como mi gran debut, porque ya estamos con funciones y todo, y fue un proceso creativo muy largo, de muchos meses. Estamos en el proyecto más o menos hace un año y venimos trabajando con el autor, con la obra, con absolutamente todo, en cada detalle, porque es como muy poético y es realmente un laburo artístico impresionante lo que es el teatro. Y también, porque, bueno, tengo 21 años y actúo desde los 15 años, y soy de Chubut y empecé en un pueblo. ¡Qué lindo! Entonces, digamos, allá el teatro, o sea, hay, pero muy poco. Entonces, una vez que me vine a Buenos Aires ya empecé a laburar a full en eso, y ahí me encontré con Leo y empecé con todo esto. Y me gustó enseguida por lo que implica el personaje de Ivonne y por lo que representa, y me parece un personaje muy importante. Incluso me encanta que se haga en esta época, o sea, como que estamos en el preciso momento para hacer esta obra por todo lo que está pasando en el mundo y en la actualidad, en el país, en todo. Sí, tiene mucha actualidad la obra. Y nosotros, bueno, yo generalmente laburo de una forma muy personal siempre, ¿no? En teatro independiente, y cómo me tomo yo las cosas. Todos nosotros los que estamos trabajando, la reina, el rey, yo que hago de príncipe, los amigos del príncipe, donde también hay una que es una chica que es como la chica linda del reino, ¿no? Pero todos tienen una característica que los identifica con su personaje de algo personal que tienen también. Yo siempre generalmente elijo a los actores por algo que también me sugiere su personalidad, ¿no? Y bueno, Valen que viene con su historia de Chubut, del pueblo, y tiene todo ese... Es ideal para hacerle un bullying que se viene quejando. Imagínate la cara. Hubo un día que le dije, mira, te voy a poner una máscara, cortá un pedazo de papel, sacále dos ojos y ponételo. Quiero verte laburar con el cuerpo, porque además ella viene del cine. Entonces estaba muy acostumbrada a trabajar con la gestualidad, con la cara. El actor de teatro es un actor que... Usa más del cuerpo, claro. Claro, a mí el teatro que me interesa es un teatro que va muy por el lado de lo corporal. Si bien es una obra que tiene una carga psicológica, como dijiste vos, pero tiene las dos cosas. Claro. Es una propuesta... Yo creo que es muy interesante el laburo. El que va a venir al teatro a ver la obra se va a encontrar con algo distinto, con una obra donde la escenografía está en constante cambio. La apuesta consiste en seis paneles móviles que emulan ser espejos que deforman. Porque Gombrowicz hablaba mucho de eso, de la forma que deforma, decía el tipo. Estamos como cargados de un montón de formas sociales, que nos... me están dando un mate por eso... Por eso nos orejamos. Es una mesa muy muy grande, hay que decirlo, sí. Es una mesa grande. La forma que deforma, ¿no? O sea, estamos como un poco intoxicados de cosas que socialmente somos, pero que en verdad, lo que dice Gombrowicz es que lo que se esconde detrás de cada uno no es el doctor, el ingeniero, el abogado, ¿no? Como que esos son títulos que pasan por un lado, pero que el hombre es un ser mucho más inmaduro de lo que se muestra ante los demás. Claro. Y bueno, dentro de ese reino que estaba hablando, que eran todos muy superficiales, ¿no? Ellos creen ser algo y después van descubriendo que no es tan así, que la linda no es tan linda, que la reina tiene... hay un momento muy cómico que el monólogo que hace la reina en un momento hace un striptease, ¿viste? O sea, esas son cosas que fuimos adaptando, ¿no? Claro. Cada personaje tiene como dos caras, ¿no? A la vez se va alejando como mucho de la forma natural y humana verdaderamente, ¿no? Porque esta artificialidad es trabajar con algo impuesto por el sistema y por la sociedad misma justamente más alejado de la naturaleza y de lo que verdad somos. Y yo creo personalmente que un poco Ivón viene a representar eso también. Por eso es que espeja distintas cosas porque por ahí es un personaje que está más cerca de lo que en verdad somos o de una naturaleza humana que lo que se ve en el resto de los personajes y en la sociedad misma. En la exposición social, claro. Y Ivón está más como despojada de todo eso. ¿Les costó encontrar el teatro adecuado o encontrar espacios para presentar la obra? Es cierto que si bien la ciudad de Buenos Aires es muy cultural en ese sentido, hay mucho teatro independiente, también comercial, pero hay veces donde nos hemos encontrado con obras que han recorrido teatros y teatros hasta encontrar un lugarcito. No sé cómo fue la experiencia de ustedes. Es la ciudad con más teatros del mundo, Buenos Aires. No, no nos... O sea, no nos costó a partir del momento que tomé la decisión de hacer la obra a dos frentes. Esto significa que hay una platea a un lado y del otro lado hay otra platea enfrentada. Ah, mirá. O sea, son el sancuchito ustedes. Exacto. De alguna forma, una platea también es espejo de la otra. Claro. Todo el tiempo hay una circularidad que gira en torno al teatro del absurdo y al juego con los espejos. O sea, cuando vos vas al teatro y te sentás y enfrente tenés un espectador, vos estás viendo no solamente actores, estás viendo espectadores del otro lado. Claro. Y a veces se te van los ojos y mirás al otro y si, por ejemplo, vos estás en el teatro, me pongo a pensarlo ahora, estás mirando la obra y hay uno que se está quedando dormido en frente tuyo, vos eso lo ves. Claro. Así como si ves uno que está con una sonrisa de oreja a oreja. Es un espejo. Y el teatro del artefacto es un teatro que ya está construido a dos frentes. Hay muy, creo que es el único teatro que conozco que es a dos frentes. Nos abrieron la puerta en ese teatro a partir del momento que dije voy a romper con la convención de hacer cámara a la italiana y nos están tratando bárbaro. La verdad que es el teatro de Raúl Serrano, un gran maestro de teatro y nos han recibido maravillosamente. Así que la verdad que estamos muy agradecidos al teatro del artefacto. ¿Y cómo fue el estreno? Buenísimo. Sí, estabas nerviosa, porque vos también dirigís y actuás. Decían, ¿no? Hace ya casi un año que están en el proyecto y llega el momento de decir, bueno, ahora sí, toda la carne al asador y a salir del escenario. ¿Cómo fue el momento previo y el momento posterior también? El momento previo yo personalmente estaba bastante ansiosa, pero ya una vez que llegué al teatro y me acomodé y agarré mis objetos y estaba en el camarín y todo, estaba bastante tranquila. En ese sentido estaba bastante relajada y también como que no caía, ¿no? Hace un año ya en este proyecto, laburando tanto y después ya, nada, digamos, compartimos haciendo con todo el elenco antes de empezar, ¿viste? Gritando mierda y saltando y decimos, bueno, vamos con todas. La verdad que estuvo buenísimo. El teatro se llenó. O sea... Sí, yo no sé si habrá sido que estábamos muy ansiosos, pero es la primera vez en mi vida como actor y como director que teníamos que dar sala a las nueve de la noche y a las nueve menos cinco estábamos los once preparados con el piazato que es la luz de entrada de público, todos preparados para que arranque la obra. Claro, tal. Y viene Cristian del teatro diciéndonos, bueno, pero todavía no empezamos porque todavía hay gente que está comprando entradas y hay una cola enorme hasta afuera. Entonces como ya eso, bueno. Y después se llenó y a la gente le encantó. O sea, la verdad que nos felicitó mucha gente. La obra salió, o sea, la pasada estuvo buenísima, la función salió bien. A nivel actoral hubo mucha energía. Estábamos todos presentes, fue un momento hermoso y lo disfrutamos un montón, estuvo re bueno. Y bueno, para eso se hace, ¿no? Tanto trabajo que cuesta y en este caso que también estamos produciendo la obra, ¿no? No es fácil producir teatro independiente, menos en este momento del país. Claro. Económicamente hablando, ¿no? Económicamente hablando. ¿Sale mucho producir una obra? Cuesta mucho. Porque entiendo que también mantener un proceso de un año es un tema, ¿no? Más allá de que lo puedan hacer por amor al arte y demás, hay que pagar un lugar donde ensayar y todo eso, no sé. Mirá, yo solamente, vos imaginate, vos tenés que hacer una obra que tiene 10 personajes, 11 personajes. Yo cuando le dije esto a una persona de la carrera de dirección teatral de Andamio 90, me dice, ¿y cuándo vas a hacer todo eso? Yo solamente cuento la cantidad de cafés que me he tomado para armar ese grupo que además fue mutando, porque hay gente que vino, que se fue, gente que le tuve que decir que no venga más. Claro. Son cosas que pasan, viste, en el proceso de laburo. Pero si solamente cuento todos los cafés que invité, porque yo soy de invitar a la gente, viste, mientras pueda. Pero sí, se gasta plata, porque vos tenés que pensar que una producción de atral es desde comprar una lamparita hasta hacer un vestuario, y bueno, no es fácil. Por suerte te digo, en el Teatro del Artefacto nos han ayudado mucho, nos han ayudado mucho, y hay cuestiones que tienen que ver con objetos que manejamos en escena, o algunos vestuarios que nos han cedido. Así que todo fue colaborar para que el proyecto salga adelante. Y justamente como dijiste, por amor al arte, o sea, hay personas que estamos hace un año, otras un poco menos, pero igualmente ensayando tres, cuatro veces por semana, digamos, poniendo muchísimo tiempo de uno en la vida, ya en esta ciudad es bastante complicado, ya por el tema del transporte, por los horarios de todos, fue como, o sea, nadie está cobrando un peso por eso. Y justamente es muy valioso que se pueda hacer esto, y en un elenco tan grande, ¿no? Y también la gente que nos asiste, hay un músico en vivo, digamos, coordinar todo eso, y verdaderamente hacerlo por amor al arte, porque esto es un regalo. Y hay gente que le puso muchísimo tiempo y muchísima energía a esto, porque justamente es un grupo que cree en lo que está haciendo, cree que hay un mensaje para decir, cree que está bueno hacerlo, y que se tiene que dar y poner todo. Y fue por eso, justamente, en el estreno fue como, wow, y ahí nos bajó el cansancio a todos, porque se logró. Y yo también re engrifado, estrené la obra, y somatizé todo. Y somaticé todo. Pero está bueno, está bueno, tenemos un músico que se llama Pablo Bioti, que es maravilloso, así que música original y en vivo. Toda gente que se puso a colaborar con el proyecto de una forma muy copada, y eso está bueno porque se generó eso, una energía en común, un pensamiento que va por el mismo lado. Y, bueno, tenemos un director de cine, por ejemplo, que es un compañero mío, yo trabajo en el Rojas, se llama Sebastián Cruzat, que me está haciendo la asistencia de dirección. Yo lo llamé para que haga un teaser, y le dije, mira, vos tenés que laburar conmigo, y te quedás flaco, así que, nada, se enganchó con el teatro, ahora quiere hacer clase de actuación, me dice, le pintó el divo. No, no, por favor. Justamente, por lo que decía también, agregando de que es una mezcla de muchas artes, porque tenemos danza, hicimos teasers, varios trailers que presentamos con fotos también, que están todos publicados en la página de Facebook de la obra, tenemos un músico, y en el teatro están expuestos unos dibujos de gente de un taller de dibujo que nos vinieron a dibujar, y también se empezó a mezclar distintas formas de expresión en el arte, y eso está buenísimo, porque se generó eso con esta obra, justamente, cine, música, baile, dibujo, entonces eso también está bueno. Y algo que sucede mucho, que también le preguntamos a distintos músicos cuando ven acá, es cuando ustedes ven las distintas obras que hay en cartel, tanto comercial como el Teatro Independiente en Buenos Aires. ¿Les gusta lo que hay? ¿La competencia? ¿Les gusta lo que hay hoy en el Teatro Independiente en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay buenas obras? ¿O hay momentos mejores? ¿O están medio estancados? ¿O las cosas son poco, sienten que son poco originales? ¿Cómo ven hoy la situación del teatro? Hay de todo, pero hay muy buenas obras. Si vos querés ver buenas obras de Teatro Independiente, tenés una oferta muy amplia. Lo que pasa es que tenés que meterte un poquitito en el mundillo del Teatro Independiente, porque la gente que está muy acostumbrada a ir al Teatro Comercial, a veces se pierde algunas propuestas porque no les llegan. Porque además en la prensa, no todos pueden pagar prensa y hay algunas obras que por ahí funcionan bárbaro y son buenísimas, pero no te enterás, tenés que ir más o menos codeándote con gente del medio o ir investigando. Hay gente que incluso tiene la otra política, o sea, sale a buscar espectáculos de Teatro Independiente. ¿No? Una pareja, un matrimonio, lo que sea, que quieren salir al teatro y dicen, bueno, a ver, yo sé que en tales teatros, no voy a nombrar los teatros, pero que en tales teatros se dan buenas obras. Y hay teatros que funcionan muy bien. En este momento hay dos o tres que están andando bárbaro. Nosotros estamos a... Lo que pasa es que tenés que meterte un poquitito en el mundillo del Teatro Independiente, ¿no? Porque la gente que está muy acostumbrada a ir al Teatro Comercial, a veces se pierde algunas propuestas porque no les llegan. Porque además en la prensa, ¿no? O sea, no todos pueden pagar prensa y hay algunas obras que por ahí funcionan bárbaro y son buenísimas, pero no te enterás, ¿viste? Tenés que ir más o menos codeándote con gente del medio o ir investigando. Hay gente que incluso tiene la otra política, ¿no? O sea, sale a buscar espectáculos de Teatro Independiente, ¿no? Una pareja, un matrimonio, lo que sea, que quieren salir al teatro y dicen, bueno, a ver, yo sé que en tales teatros, no voy a nombrar los teatros, pero que en tales teatros se dan buenas obras. Y hay teatros que funcionan muy bien. En este momento hay dos o tres que están andando bárbaro. Nosotros estamos apostando por este teatro, que es el Teatro del Artefacto, que es un teatro que es hermoso. Entonces queremos darle mucha rosca a eso y que vaya la gente y que conozca ese espacio, porque además, como dije antes, es de un maestro de teatro que tiene libros escritos de teoría del teatro y que, bueno, que me parece que está bueno que tenga un reconocimiento. Eso también. Claro, es como un ida y vuelta, ¿no? Donde el teatro los apoya a ustedes y ustedes también apoyan al teatro si les va bien a los dos. Funciona, claro. Absolutamente. También va a haber un congreso Gombrovich la semana que viene, que ellos también nos están difundiendo a nosotros. Es como que Gombrovich es un tipo que... Hay gente que no lo conoce, pero los que lo conocen tienen como una especie de fanatismo con este escritor, ¿no? Que vivió en Argentina durante 25 años. El tipo vino en un barco en el 45, tres días después de que se desató la ocupación nazi en Polonia. O sea, estalló la guerra y el tipo estaba... Sí, se vino. En el medio del mar, viniendo para Argentina y cuando llegó a Argentina se enteró que se desató la guerra, no pudo volver más, pero después se fue enamorando de este país. Incluso uno de sus textos, que se llama Ferdidur, que él tenía la novela escrita en polaco, pero en ese momento, imaginate, en 1945 no había mucha gente que hablara polaco acá en Argentina. Le costó mucho. Y el tipo la tradujo acá. Le encantaba, era fanático de ir a los bares, a las confiterías, y se fue haciendo un grupo de bohemios, escritores y toda gente de la época. Incluso lo conoció a Borges, con el cual no se ha llevado muy bien. Lo guardé bastante. Suele suceder con Borges. Que bueno, son dos mundos distintos. A mí Borges también me gusta, pero son dos mundos distintos. Él se fue, cuando se volvió a Europa, él se volvió al grito de ¡Maten a Borges! El Congreso es el 16. El 16. El martes 16 en el Teatro del Globo, ¿no? Sí, creo que sí, el Teatro del Globo. Por igual, busquen Congreso Gombrovics y está ahí, es una gente que se junta y son unos genios y se dedican a difundir este autor que pocos lo conocen. Sí, porque de golpe hay tres Ivón Princesa de Borgoña en este momento en cartel, más este Congreso que se va a armar con gente muy conocida. Creo que va a ir Felipe Piña también, o sea... Mirá, sí, varias figuras. Hay toda una rosca que se le está dando a este autor que está bueno que la gente lo conozca y que, bueno... Totalmente. Si quieren leer algo muy interesante, como les dije, Ferdi Durk es una maravilla además de la obra que estamos haciendo, ¿no? Dale, lo vamos a tener anotado. Entonces, recién arrancamos, arrancaron este sábado, pero por ahí ya, ahora que los veo tan emocionados también con el autor, van pensando tal vez en qué puede venir más adelante o ahora es concentrarnos en esto enteramente. Déjalos un poquito tranquilo. Bueno, pero viste mi ansiedad, yo soy una persona tan ansiosa. Yo siempre estoy pensando en qué puede venir más adelante. Lo que pasa es que en grupos tan grandes a veces... Hay que ubicar, centrar, ¿no? Sí, la reorganización de la cosa implica unir nuevamente voluntades y bueno, pero yo tengo un par de cosas en la cabeza que quiero hacer además de irme de vacaciones, ¿no? Claro, bueno, es muy importante eso y es muy difícil elegir el destino y ya nos vamos acercando a la fecha con el calorcito. Chicos, ¿cuándo y dónde pueden ir a ver los oyentes todos a Ivón Princesa de Borgonia? Los sábados, 21 horas, 21 horas empieza este en un rato antes en Teatro del Artecón, Artefacto que es en Sarandí, 760, Capital Federal. Barrio San Cristóbal. Capital Federal. Ahí, todos los sábados. Vengan, por favor. 21 horas, Sarandí, 760, Teatro del Artefacto, Ivón Princesa de Borgonia con actuaciones estelares. Néstor Villa, Romina Seguí, Hilario Quinteros, ahora tenemos que nombrar Guillermina de Sabaleta, Nicolás Sayardi, Ariel, ¿cómo es el apellido? Ariel Copkin, María Liorens, Rocío Bacaro, ¿quién más? Lucrecia. Lucrecia Borgia, la hija del Papa Borgia, la asistencia de Seba Cruzat, Pablo Bioti en música, no sé de quién me olvidó, No nos olvidamos de nadie. Y mucha gente que nos ayuda en producción. Si nos olvidamos de alguien nos va a retar, tenemos los vestuarios también, los hizo Marta Albertinazzi, gran vestuarista del teatro, no solamente independiente, sino del teatro comercial, del teatro oficial, nuestra, ¿cómo se llama? escenógrafa también, una genia, Sabrina Jaubanesian, nunca voy a aprender a... Qué difícil los apellidos, necesitamos más Pérez González, más fácil. Claro, López, Claro, totalmente. Y los espectadores, que uno va y los ve enfrente. Y los espectadores, que uno va y los ve enfrente, que de alguna forma se convierten como en un propio reflejo del espectador que es uno. Claro. Vaya a verse a usted mismo. Claro. Vaya a encontrarse con usted mismo. Incluso uno se puede enamorar. ¿Por qué no? Narcisamente. ¿Por qué no? Narcisamente o Narciso Ibañez Menta, no sé. ¿Por qué no? Imaginate, el amor de tu vida te está esperando del otro lado. El escenario. O sea, venga a ver Ivón Princesa de Borgoña. Totalmente. Yo me quiero casar. Y usted, usted. Leo, Valentina, muchísimas gracias por venir hoy. Bueno, muchas gracias por invitarnos y aguante la radio que está buenísima. Ahí está. Quedan todos invitados también los oyentes, anótense, manden mensajes acá a la radiográfica que hay entradas, ¿sí? para que vayan a ver Ivón Princesa de Borgoña. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Inicio espacio publicitario. En todas estas primaveras, nosotros florecimos. En todas estas primaveras, ellos se brotaron. Radio Gráfica FM 85... Radio Gráfica FM 89... Radio Gráfica FM 86... Radio Gráfica FM 85... Gracias.